Hola, ¿cómo están? Nosotros somos la mesa directiva del próximo encuentro latinoamericano de líderes, guías y guías y scout que se va a realizar en Costa Rica en el próximo mes de noviembre. En el encuentro latinoamericano que se realizó en México el año pasado, contamos con la participación de 60 personas y esta vez queremos que seamos más. Por eso hoy los queremos invitar a participar. ¿Pero sabes de qué se trata este evento? Este evento empezó como iniciativa de las asociaciones guías y guías scout centroamericanas. Desde entonces se organiza de manera independiente y en cada evento se elige a la mesa directiva entre las mismas participantes para el próximo evento. Es importante para nuestra región porque es el único evento 100% con componentes y participantes de habla hispana y tiene como finalidad compartir experiencias y estrategias de los distintos países de Latinoamérica para potenciar el guidismo y el escultismo femenino. Pero no solo son instancias de aprendizaje, también hay momentos de entretenimiento y de conexión con las demás participantes, como por ejemplo en la noche internacional a donde cada país muestra un poquito de su cultura. Todo esto sumergidas en los hermosos paisajes de Costa Rica y acompañadas por la hospitalidad de nuestros anfitriones. Si tienes más de 18 años y eres miembro activo de tu organización, comunícate con tu comisionada internacional para conocer cómo ser parte de la delegación de tu país. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!